Bueno, bienvenidos a este video, mini video tutorial, en el cual en este caso les traigo una página web en la cual nos permite crear noticias falsas. Esto es obviamente para hacer una broma. O también se puede utilizar para agilizar un poco el marketing en las redes sociales en alguna cuenta que la necesiten. Ya sea para llamar la atención de los usuarios, de los amigos, o para simplemente lograr más fans o más seguidores en Twitter. Ya que lo pueden compartir en cualquier red social. Esta es la página web que se llama noti24.com.ar En el video, en la descripción del video de YouTube, les voy a dejar la dirección de la página web y les voy a dejar la dirección del artículo donde se encuentra esta explicación. Pero quería hacer un video para que sea un poco más descriptivo. En este caso, la página de Bromad tiene solamente esta página, que ven acá, que es inicio. Acá tenemos, crea tu noticia falsa rápido. Por ejemplo, vamos a ver qué noticia podemos crear. Bueno, yo por ejemplo, acá les voy a mostrar una de las noticias. Acá, como pueden ver, esta de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, vamos a crear, por ejemplo, a ver cuál queremos dar. Bueno, vamos a hacer una noticia. El Papa Francisco ha renunciado a sus votos. Este sería el título. Acá pondríamos lo que es la descripción. Que básicamente tiene que ser un poquito más larga. Bueno, el Papa Francisco ha decidido renunciar a sus votos por razones desconocidas. Para darle un poco de credibilidad, como podemos ver, tenemos varios portales en el cual elegir. Como esto es una noticia, si fuese, por ejemplo, una noticia deportiva, elegiríamos, por ejemplo, Olé, o lo que es Taze Sport, Fox Sport, y Spines Deportes tenemos. Pero en este caso, como es una noticia, vamos a elegir, por ejemplo, a ver, Clarín. Vamos a elegir Clarín. No es un diario que me guste demasiado, en mi opinión, pero bueno, para esto va a servir. Clarín. Una vez que tenemos elegido cuál de estas marcas van a ser, en este caso Clarín, decidimos, vamos a seleccionar el subdominio, para darle mayor credibilidad. Vamos a buscar acá, clarín.com. La dirección va a ser clarín.com barra noti.com.ar Pero esto, o sea, para comprenderlo, una vez que ya caigan en la broma, lo van a entender. Pero antes no. Rob 31. Y hacemos clic en crear tu broma ahora. Perdón, código seguridad erróneo. MN1HO. Bueno, a ver si suele suceder. O, B, Z, B, J. Ahí la tenemos creada. Acá la podemos ver cómo se va a ver. Podemos elegir obtener el link directamente o compartirlo en la red social que prefieran. En este caso voy a hacer clic acá para que vean cómo queda. En este caso se va a publicar de esta forma. Como ven, es bastante creíble. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar la dirección. Y la voy a pegar para que vean. Una vez que hacen clic en la noticia, van a este lugar. Ven que parece muy real. Pero ahí les aparece. Lo sentimos. Fuiste engañado. Todo esto es una broma. Tranquilo, no fuiste el único que cayó en esta broma. Dos personas ya fueron engañadas. Ahora sigue con la broma y compártela con tus amigos. ¿Te gustó la broma? Compártela. Bueno, así va a ser básicamente. Si yo otra vez refresco, va a aparecer como otra vez como que es una noticia. El Papa Francisco ha decidido por razones. Acá ven el título bien grande. Y acá les vuelve a aparecer la noticia que es una broma. Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!